¿Qué es la transmisión? El tema de hoy que voy a hacer mención del trabajador de comunicación social de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, Elío Ojeda. Lamentablemente ha sido encontrado muerto. Y mi pésame y mi respeto para los familiares, para los deudos. No hablaré o no se trata del crimen tal cual, sino del lugar en donde esto impacta. En el lugar en donde se desarrollan estos acontecimientos. Estamos hablando de un trabajador de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, de la Fiscalía General de Guanajuato. Un trabajador como cuando uno como ciudadano, cuando es víctima de algún delincuente, pues espera que se tenga justo el respaldo por parte de las autoridades. En este caso, en Guanajuato, de la Fiscalía misma. Y pues no fue posible dar con esta persona reportada como desaparecida desde el sábado 15 de agosto. Te lo mencioné en una transmisión en aquella ocasión. No dieron, no dieron con el paradero. Al menos la información que se ha hecho pública ha sido la que hemos tenido hasta hoy. La Fiscalía, hoy que se ha dado a conocer el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía hoy mismo también dio a conocer las dos detenciones de los presuntos secuestradores de Eliu Ojeda. Y nos ha informado, nos ha contado vía Facebook, la Fiscalía, qué fue lo que sucedió. Lo que ha dicho es que pues estuvieron investigando y vieron justo con estas personas que ya los mencionan como vinculados a proceso. Los dieron con Roberto Carlos N. y Frida María N., quienes el 26 de agosto quedaron a disposición del juez por el delito de secuestro, según informó la Fiscalía. Parte de los detalles es que estaban pidiendo una fuerte suma de dinero para liberar a su víctima y intervino la unidad especializada en combate al secuestro. Los detienen, nos informan que ayer 26 de agosto son vinculados a, bueno, son puestos a disposición del juez y después señalan que como parte justo de los trabajos de inteligencia, las investigaciones los llevaron a enterarse de que pues la víctima había sido encontrada muerta. No fue, según la narración, primero fueron los detenidos y después fue la localización del cuerpo sin vida. Muchas dudas en torno de lo que está ocurriendo en el seno de la misma Fiscalía. Lo que sí han aclarado es que no tuvo nada que ver este acontecimiento con el hecho de que la víctima trabajaba en la Fiscalía misma o que era un funcionario público, independientemente de la dependencia de la que se trate. La Fiscalía ha emitido un pésame en las redes sociales, esto lo ha hecho vía Twitter, ha distribuido la información, los detalles, por ejemplo, de la detención los dejó en Facebook y en Twitter vino el pronunciamiento. La Fiscalía del Estado lamenta profundamente la muerte de nuestro compañero, ha adscrito la Dirección de Comunicación Social y se solidariza con su familia y seres queridos al tiempo que condena públicamente estos hechos, patentizando su compromiso para combatir el delito. Y con trabajos de investigación se esclarece el crimen, logrando la detención de los inculpados por el delito de secuestro en agravio de nuestro compañero. Me llama mucho la atención este término, esclarecimiento del crimen. Tenemos que partir por el hecho de que son presuntos culpables. No se puede presumir o tomar esta detención como que ya quedó resuelto. Uno, la Fiscalía debe de comprobar que son. Y dos, como ya mencionaba, el orden de acontecimientos que la misma Fiscalía nos ha dado, es que primero los detienen y después se encuentran muerta la víctima. ¿Por quién? Si los captores, si los victimarios ya estaban detenidos. Hay muchas dudas en torno de ello, insisto. El pasado 17 de agosto te platiqué, el 18 de agosto te platiqué de una conferencia que ofreció el fiscal, el secretario de seguridad, el gobernador de Guanajuato, para hablar del término del operativo que venían, el golpe de timón que venían haciendo para detener al líder del cártel Santa Rosa de Lima, para ellos considerar ya desarticulado. Dijeron, ya, lo detuvimos, ya, se acabó el embate hacia la delincuencia organizada. Viene la paz. Le preguntaron en aquella ocasión, les preguntaron, bueno, ¿y qué hay de los demás grupos delictivos? Del intercambio de videos, incluso del cártel Santa Rosa de Lima, que asegura que todavía no desaparece. Y en esa conferencia, y lo platicamos, lo vimos, le preguntaron, para entonces ya estaba desaparecido el trabajador de la fiscalía, y le preguntaron esto al fiscal, ¿qué es lo que tiene que decir sobre esta desaparición? Recordemos lo que dijo el fiscal en aquella ocasión cuando anunció que ya se había acabado lo más difícil para Guanajuato, y venía el proceso de paz. Redes sociales, se ha mencionado la no localización de un integrante del equipo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato relacionado a su equipo de comunicación. ¿El fiscal nos podría comentar cuál es la situación de dicha persona? Sí, por supuesto, esta persona sí está en calidad de desaparecida, y por supuesto, habremos de llevar a cabo todas las acciones para poderlo localizar, y desde luego, en este momento, tanto la unidad especializada en materia de búsqueda de personas se encuentra llevando a cabo la labor respectiva para poder hacer la localización de nuestro compañero de trabajo. Muchas gracias. Eso fue todo lo que tuvo que decir el fiscal sobre este tema. Lamentable, lamentable el acontecimiento, que por cierto, cambiando de tema, pero un tanto similar, ha sido también vinculado a proceso Edgar Alejandro N. Él es acusado de haber participado también, presuntamente haber participado, en el homicidio de Luis Miranda Cardoso, el papá de Luis Miranda Nava, compadre de Enrique Peña Nieto. Este tema no lo había abordado en la actualización de lo que había ocurrido. Hice un video la semana pasada de cómo a la semana, exactamente que se cumplió una semana del asesinato de Luis Miranda Cardoso, un día después de que fue detenido el presunto asesino, fue encontrado ese presunto asesino muerto en su celda. La versión inicial fue que se suicidó con su pantalón. Bueno, lo que la Fiscalía del Estado determinó posteriormente, tras la revisión del cuerpo, es que no se suicidó, sino que lo golpearon hasta morir producto de los golpes, hasta la muerte. Lo golpearon estando bajo la custodia de las autoridades mexiquenses. Algo que, por muy culpable que sea, no debe de ocurrir jamás, al menos bajo las leyes mexicanas. Y ahora hay un segundo detenido, Edgar Alejandro N. A él lo han vinculado ya a proceso, lo acusan de homicidio calificado. Y lo que han informado la Fiscalía mexiquense es que él participó siendo el chofer de los agresores de Luis Miranda Cardoso. Así que ahí está el segundo detenido, el primero que todavía continúa vivo y esperemos que así sea. No tenemos leyes en México que digan lo contrario, porque es muy importante que se sepa si en realidad es culpable. El hecho de que los detengan y los vinculen a proceso es en realidad el primer paso para saber si son culpables o son inocentes. Inocentes, muertos, ya no se pueden defender, como lo mencioné justo en el video del primer detenido que solamente tardó 24 horas bajo la custodia de las autoridades hasta que apareció suicidado, según la versión oficial. Hace unas horas Gerardo Fernández Noroña compartió en redes, en sus cuentas de Facebook y de Twitter, esta imagen les quiero mostrar. Es bastante de mala calidad, no se aprecia del todo, pero lo que dice es que se trata del formato para recolectar firmas, para solicitar el juicio a los expresidentes. El tema a consultar, según este documento, es investigación y juicio a expresidentes para condenar a culpables y recuperar lo robado. Y la pregunta que plantea es, ¿estás de acuerdo en que se investigue y en su caso se promueva proceso judicial contra los expresidentes que fungieron de 1988 al 2018? Esto es lo que señala este documento. Quienes estén interesados en firmarlo tendrán que proporcionar nombre, la clave de elector, el OCR del INE y firmarlo. Esto es lo que ha lanzado Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT. ¿Pero qué creen? De hecho, no es la única persona que ha presentado esta iniciativa. Cosa de llamar la atención. El tema de llevar a juicio a los expresidentes es algo que muchos han estado pidiendo, le han preguntado al presidente de la república en muchas ocasiones, desde que asumió López Obrador el cargo como presidente. Y fue apenas hace unos días que el presidente dijo, sí, estoy dispuesto a que se haga la consulta. Aunque yo vote que no, estoy dispuesto a que sí. Y entonces, en los círculos de la llamada cuarta transformación, les ha dado por promover la consulta. No antes de que lo dijera López Obrador, sino después. Gerardo Fernández Noroña dio a conocer este formato. Pero, resulta que también la llamada ala radical de Morena en la Cámara de Senadores, entendamos por radical los que tienen esos principios de Morena muy arraigados e inamovibles. Sabemos que hay varios perfiles en Morena. Y el ala radical es los que se identifican justo más con esas propuestas de raíz. Ha presentado también a la mesa directiva una petición ya formal en la Cámara de Senadores para que se haga la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes de la república. Y voy a leer el propósito que han dicho. Que los ciudadanos ejercen su derecho constitucional de votar en ejercicio democrático y expresen su opinión sobre este tema trascendental. La pregunta que han planteado, que quieren que se haga a los ciudadanos, es ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Esta es la pregunta, la segunda propuesta que viene del grupo del presidente de los que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y va firmada por una larga lista de senadores pero entre ellos está Citlaly Hernández, está Nestora Salgado y también está Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, desde otra instancia, desde otro, pues en este caso, desde otra parte están impulsando también el juicio a los expresidentes pero también en la Cámara de Diputados está ocurriendo lo mismo Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena ha dicho que, pues, los diputados quieren presentar esta propuesta ante la mesa directiva para que se haga esta consulta Esto apenas lo van a realizar y el objetivo es que sean ellos quienes lo presenten y quienes quieran sumarse, el PT, el Partido de Encuentro Social los ciudadanos, quienes quieran sumarse pues adelante podrán hacerlo a esta propuesta de los diputados de Morena Atención con todo esto que está ocurriendo Estamos teniendo diversas iniciativas diversas propuestas desde el mismo grupo afín al presidente no han empatado sus intenciones lo cual incurre ocurre justo el riesgo de que lleguen críticas señalamientos de que solamente pretenden politizar el juicio a los expresidentes o la consulta para llevar a juicio a los expresidentes a ver de dónde va a salir esa consulta y quién se va a quedar con esa atribución con esa palomita hasta este momento son al menos he identificado tres lugares desde donde quieren que salga esta consulta a ver quién gana a ver cuál es la que prospera Noroña pues ha sido el que ya ha presentado el formato desde el Senado fue presentado pero a la mesa directiva no se ha hecho público así que bueno Mario Delgado ni siquiera lo ha presentado pero ha dicho que eso es lo que van a hacer atención ya veremos cómo sale muy seguramente si se hará el presidente ya lo planteó así los morenistas tienen mayoría en las cámaras entonces el mecanismo ya está caminando para que esto así suceda y se realice el próximo año que recordemos aunque no va a coincidir según se ha señalado con el día de la elección pero sí coincide con el año en donde tendremos la elección más grande de la historia de México en donde se pondrán a juego una cantidad de cargos públicos que nunca antes se había visto y atención con las repercusiones también en caso de prosperar con Felipe Calderón quien quiere regresar a la política a través de un partido y que por cierto el INE ha aplazado ha informado informó ayer que la fecha límite para decir quienes iban a tener su registro como partido político ya no va a ser este 31 de agosto este lunes sino lo aplazó para el 4 de agosto de mañana en 8 días sabremos si tendremos nuevos partidos políticos cuántos cuáles y si Felipe Calderón pues habrá garantizado un espacio para su partido o el Bester o todos los que están interesados en ello esto es lo que está ocurriendo en este momento muchos temas y cómo se van conectando leo comentarios de todos ustedes saludo a quienes me están siguiendo en esta transmisión activo el chat y ahora sí los voy los voy leyendo rápido dice el primero en proponer fue Noronha los demás solo quieren protagonizar dice Fernanda todos con AMLO Javier la maquinaria ya se ha hecho andar Andrés que se haga ya y cómo le hacemos los que estamos en Estados Unidos para votar Bert en realidad el formato por ejemplo de Noronha todavía ha sido compartido en redes pero atención será cuestión de ver cómo van a ser el procedimiento y a que lo unifiquen para que no se dividan todos los procedimientos entre todos los que lo estén presentando dice Rom si ya salieron los votadores te digo puro cuate que creen fantasmas dios karma ahora en encuestas bueno no sé de qué están hablando Noronha tiene un tiempo que lo propuso antes que los demás hola dice Jorge buenas noches buenas noches a todos muchas tengo la cara muy roja se me ve muy roja ya me acordé porque tengo una configuración de la cámara anterior en donde le había dado como la cámara anterior es más opaca le había puesto qué bueno que me lo comentas le había puesto un filtro para darle más color qué bueno que me lo comentas porque ya no me acordaba por qué porque era es más ahorita se lo voy a quitar a ver viene uno dos tres y cuatro creo que ya menos ahora me veo muy brilloso ya lo ya lo corregiré con con calma cuatro de de septiembre más bien el caporal ¿a qué dije? ¿dije cuatro de otro mes? sí cuatro de septiembre no sé qué mes dije hace rato pero me referí a cuatro de septiembre de mañana en ocho días buenas noches Tomás dice saludos hasta hasta Lomita California y Magdalena saludos desde Guanajuato todos los que te escuchan las noticias del caporal saludos si mañana estaré en el grupo de apoyo al máster me pregunta con el grupo de apoyo al máster no sé a qué te refieres yo no a mí no me han invitado al grupo de apoyo al máster Franco los hermanos migrantes ustedes podrán votar para enjuiciar a los expresidentes todos a votar ¿qué quieres decir con cuatro de agosto? ah entonces me equivoqué dije agosto no cuatro de septiembre cuatro de septiembre lo pasaron del treinta y uno de agosto al cuatro de septiembre ahora parezco Gasparín no ya vaya nunca están contentos Capo ya tiene mucho hablando de la consulta me veo colorado dice Andrés Capo el boletín no llega todos los días Rodolfo hoy les debió por cierto antes de que se me olvide con esto me despido les comparto el boletín el boletín diario esto es lo que les está llegando a los correos electrónicos todos los días hoy a partir de hoy modifique el modo de envío así que hoy ya le debió de llegar a todos ustedes esto lo pueden tener ustedes en su correo electrónico todos los días una selección de información del caporal todos los días en su correo electrónico como muy sencillo en la descripción de este video y de todos mis videos aparece allí dice suscríbete al boletín del caporal dale click aquí lo que tienen que hacer es ponerme su correo electrónico poner su nombre o el apodo de youtube y me lo mandan y con eso estarán recibiendo esta información hasta aquí la transmisión por hoy muchísimas gracias a todos que tengan una bonita noche nos vemos mañana con más y no se les olvide reventar el botón de like y no se les olvide Gracias.